Bueno, hoy nos reunimos con comunicadores y algunos otros que están iniciando el camino de serlo en una segunda instancia de capacitación, realmente importantísima porque esta nueva línea de créditos que hemos impulsado desde el gobierno de la provincia de San Luis y desde la Secretaría de Comunicación es no sólo para dar ese impulso económico, esa ayuda económica que necesitan los emprendedores para hacer realidad su sueño de tener una radio, de tener su estudio, de hacer streaming o utilizar diferentes plataformas de comunicación, sino también los impulsa a seguir capacitándose porque realmente creemos en que en materia de comunicación nunca hay que dejar de capacitarse para estar a la vanguardia y a la altura de las circunstancias. Hemos tratado de abrir las puertas del gobierno de la provincia justamente para empezar a tener estos encuentros que favorecen el intercambio, la cercanía, el diálogo, como vos bien decís, realmente para nosotros es muy importante porque son ellos los que hoy están aquí presentes los que realmente comunican las acciones del gobierno y las políticas públicas para llegar a cada vecino y es importante. Comunicar es una tarea de muchísima responsabilidad y estamos nosotros como Estado ayudándolos y acompañándolos en ese proceso.